¿La copa rota? La Paco Tarro, la Paco Tarro Sí, sí Muchas gracias a ustedes por ver este programa Y los muchachos Los muchachos, los muchachos ¿El combo, el combo, los muchachos? Los pelados ¿Cómo decía? Los pelados, los pelados Toda la orquesta Hay las maracas sobre cubanos Los cubanos, los cubanos Micrófono, micrófono Sí, claro, claro Y dice Coros, coros, coros Ay, yo quiero Me hago aquí para los coros eso Corografía Cubano de Pereira Este es un cubano De Pereira Pero está muy bien Nos vamos Nos vamos a ir por un aguacero Con esa ropa que le sucio Vamos, muchachos Vamos, muchachos Nos vemos dentro ocho días La familia esposa Aturdido y armado Por la boda de los celos Se ve triste en la cantina A un bohemio ya simple Con los nervios destrozados Y llorando sin remedio Como el loco atormentado O en la engrada que se fue Se ve siempre acompañado Del mejor de los amigos Que le acompaña y le dice Ya está bueno Ya está bueno Me dijo Nada remedias con llanto Nada remedias con vino Al contrario No recuerda Mucho más Tu corazón Eso es lo que quiere Una noche como el loco Tordió la ropa de vino Y vió un cortante frío Que en su boca destrozó Y la sangre que brotaba Confundíose con el vino Y en la cantina Este grito A todos Entre vecinos No te apures Juanpañero Si me destrozo la boca No te apures Que es lo que quiero Con el vino de esta copa Borra la huella De un beso Traicionero Que mentira Ahora todos Mozo Si me ve la copa rota Si me ve que me destroza Esta fiebre Yo decía Mozo Si me ve la copa rota Quiero sangrar Gota a gota El veneno De su amor ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Jéssica, yo y el vi! ¡Ahí te vas por algo, no te vas! ¡Viene el color nuevamente! ¿Qué dice? ¡Ale, está! ¡Mazo! ¡Sírveme la copa rota! Quiero sangrar con la costa ¡El veneno de su amor! ¡Ale, está! ¡Ale, está! ¡Con la palma, con la palma! ¡El veneno de su amor! ¡El veneno de su amor! ¡El veneno de su amor! De su chocho esta noche se sobró ¡El veneno de su amor! De su chocho hubo el veneno de su amor ¡El veneno de su amor! Y tu mujer, ¿qué pasó con tu mujer? ¡El veneno de su amor! ¡Ella me engañaba mucho y la dejé! ¡El veneno de su amor! ¡El veneno de su amor! ¡El veneno de su amor! ¡Qué te hizo bellas casas! ¡El veneno de su amor! ¡Me puso los gachos contigo! ¡El veneno de su amor! ¡Oye, no, no, no puede ser! ¡El veneno de su amor! ¡Qué tortura tan tremenda, caballero! ¡El veneno de su amor! ¡El veneno de su amor! ¡Gracias!